Buenos días amigos de los borregos, les habla su amigo Ramón Sánchez Pues miren amigos, ya comenzaron aquí las borregas a parir Ya las aparté, ya toco borrerito abajo Ya está acostadito Y tengo aquí Otras encerradas amigos ya preparándose para parir Ahora es martes 30 Vamos a ver Tengo esta, yo pienso que esta es la próxima Esta trae un animalito Es una cruzadita de panza negra Aquí está, aquí tiene su agua Ya tiene cochina, voy a limpiarse a la horita Y aquella, la catadín Yo pienso que van a quedar por ahí casi juntas Y ahí vamos a estar al pendiente amigos Y tengo cuatro aquí paridas Aquí estoy echando las paridas con sus respectivos borregos Pues ahí estamos amigos Del siguiente Y miren amigos Aquí está pura cargada amigos Pura cargada que en estos días también paren Algunas dos, tres están próximas Y hay otras con un poquito más tiempo Pero aquí están amigos Todas las cargadas las tengo aparte para comenzar a ayudarlas Para comenzar a darles su comidita Y aquí tengo las paridas Con su respectiva comida Miren que bonitos están Que tengan buena comida Para que junten buena comida Para que junten comidita para su borrero Miren, ese es el más Jodidito Es la mamá Aquella que está ahí En la orilla Esa es la mamá amiga Está muy jodidita Nunca la ayudé Como ando de México No la aparté La aparté hasta que llegué Casi para crear Miren la ubre Que comienzan a juntar Les digo Esa es la jodidita Pero en estos días la van a ver Miren esa Miren que ubres Comienzan a hacer Y eso es lo bueno Para estos animalitos Pues continuamos amigos Miren amigos De nuevo aquí Con ustedes Aquí con un nuevo Un nuevo animalito Se me hace que es borrita De esta Cruzadita de panza negra Está muy grande El animalito Y yo pienso que si es Si es borrita Acabo de llegar ahorita Aquí al Al corral Y me hallo esta Esta novedad Es primero de febrero amigos Hace dos días que vimos Y ya Ya tiene su animalito Ya no más nos falta La La catadín Que está allá No me quiero arrumar Porque hayan A los borruguitos Y vamos a continuar amigos Miren amigos Es día 3 de febrero Ya vente la Panza negra para afuera Con su borrita Es una borrita Esa Ahí está de ella Está muy al pendiente De ella La catadín todavía no cría amigos Pero yo pienso que ya en 2-3 días Va a parir Bueno amigos Ahí estamos continuando con este video Día por día Miren amigos 4 de febrero Y tengo otra borrega parida Acabo de llegar ahorita en la tarde Y aquí está la placenta amigos Acaba de tirar la placenta Esta borrega Hubo un borreguito Borreguito muy bonito Esta borrega La más vieja amigos Es su último parto Que le doy yo pienso Porque Era una borrega Que Que siempre me paría de a 2 Pero ya Ya está muy Muy vieja Y tiene Como digo Acá nos parió Está la placenta Y pues Otra más amigos De a uno Pero no le hace De a uno en uno Se juntan muchos amigos Vamos a A ver Que Que sigue en estos días Es machito Pues otros dos amigos Apenas parió Ahí está la placenta La catadín Amigos La catadín Apenas Apenas parió Miren Voy llegando ahorita Ahí están los animalitos Está uno Enfrente de ella Como acaban de ver Y aquí está este Miren Ahí está Ahí está el otro No sé que sean Es muy bonito Es muy Muy baracho Son esos De Borregos Dorpe Pero salió Salió negrito amigos Este salió Con una patita Blanca Amigos Amaneció otra Con dos Miren Más que Aquí afuera La acabo de encerrar Y a uno Me dio No lo quería Pero ya lo está Aceptando Porque Se me brincó Al corral Allá Con esa borrega Y como Esa anda Queriendo crear Ahorita Anda al borreguito Y como Y como que Esta no No lo aceptaba Muy bien Pero Ahí lo está Ya Ya medio Aceptando Y esta La voy a echar Para afuera Para meter otra Que viene Y sigue Y sigue el llovedero Pues yo lo acepto Amigos Ya vieron Ya le estaba dando Mamá Ahí está Así que no quería Ya le estaba dando Mamá Pues ya lo aceptó La borregita Es que lo malo Es que no la encerré Amigos Como pensé Que le faltaban Días para criar Eso es lo que pasa Pero eso es bueno Tener Nuestros parideros Miren Aquí tengo Ya estos Estaba una Ya le eché Para afuera Miren Ahí está El borreguito La barra de placenta Ahí es el pedacito Y la seco Pues continuamos Amigos Buenos días Amigos 8 de febrero De 2024 Acaba de parir La de tres Otra vez Tres animalitos Miren Ahí está comiéndose La centilla Y ahí están Los animalitos Bien grandes Apenas está Apenas parió Pues ya amigos Son tres Igual que la otra vez Son dos hembras Y un macho Están muy cabecita negra Están muy bonitos Ahorita Les voy a Echar aquí Para que estén En lo En lo seco Les voy a echar A serrín amigos Continuamos amigos Miren Este es el machito Está grande Esa los cría Muy bien amigos El año pasado Dejé Esos dos borreguitas Por ahí andan Pero me crió Una Es esta Del collar Amigos Una ya está cargada Y Crió una Una pintona Una pinta Pero esta vez Pura cabeza negra Amigos Pues continuamos amigos Buenos días amigos Miren Ahí está pariendo Una borrega Ya tiene la borrega Estamos a 9 de febrero Del 2024 Y anoche parió Esta amigos Tiene dos Dos animalitos Miren Una hembrita Y un macho Ahí está la placenta Yo pienso que Quiero una madrugada Y aquí ya está Está pariendo Aquella es la que La que tenía aquí Amigos Pero ya la La chepa afuera Este Un borreguito El borreguito Se le Se le atoró aquí Amigos Y se murió Ayer en la mañana Me lo hay Me lo hay atorado Muerto Pero le sobró Pero le sobró La borreguita Y esta Trae una Pero Yo pienso Que va a parir Otro Y esta Dos Y acá Acá está la de tres Ayer le eché A serrín Y ya tiene otra vez Un cochinero Ahorita la voy a volver A dar otra limpiada Tiene sus tres Animalitos Aquí Miren amigos Cuando traen desecho Así Quiere decir Que todavía traen Otro animalito Nomás Que duran ratito Para limpiar bien El primero Muchas veces Y Le da la mamá Y luego ya empiezan A A tener El segundo Segundo parto Ahí va amigos Ahí está Echándole ganas Pues ahí está amigos Aquí me metí A ayudarle Me metí A ayudarle Porque andaba batallando mucho Un borreguito Un machito Y está bastante grande Y estaba batallando mucho Y me metí A ayudarle amigos Pero ahí está Es que ya estaba respirando Ahí Con su cabecita De fuera No quise que se le fuera a pasar Ahí está Dos amigos Pues continuamos Pues bueno amigos Ya andé Buena mamá De borreguitos El borreguito ya Ya anda queriendo mamá Miren Ya la borrega Va a arrojar La La senta Y pues voy a A seguir este video Aunque ya faltan Todavía muchas Borregas Para parir Miren Toda esa manadita Van a parir En estos Unos ocho días más Pare otra Yo pienso Y así van a Van a seguir pariendo Amigos Son esas Todavía sobran esas Mucha primalita Está ahí Y pues ahí Ahí vamos Voy a estar siguiendo Lo que esté pasando Pero este video Ya lo voy a subir Bueno Que estén bien amigos Los sigo invitando Que se suscriban A mi canal Y denle Me gusta Compartan con sus amigos Y hasta el próximo Amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!